Hola amigos de Periódico Central y de Página Negra, nos encontramos en estos momentos con Carla. Ella es una de las personas que ha estado sufriendo la extorsión de estos grupos que trabajan en el Centro Histórico de Puebla y que finalmente se han aprovechado y han iniciado una serie de prácticas de extorsión a trabajadoras sexuales en el primer cuadro de la ciudad. Carla, ¿cómo estás? Tú me mencionas que eres una de las personas que aparecen en los videos, pero ¿cómo fue todo esto? Pues sí, yo aparezco en ese video donde le pego a la supuestamente, la señora que fue brutalmente golpeada, pero no fue así como lo narra ella. Las cosas se dieron así, ella me cobraba 150 de piso, yo no quise pagarle y fue cuando me echó mucha tierra. Hace tres años yo la demandé por lo mismo, estuvo encerrada tres meses y ahora de que salió no me deja de molestar y siempre anda diciendo que yo, que yo la puse, yo la puse por lo mismo de que no me dejaba en paz. Y ahora yo estuve alta y la golpeé. Yo ya no, yo simplemente quiero limpiar mi nombre porque no fue así como ellos dicen. El domingo pasado ella y otro grupito de personas le pegaron a unas compañeras, a cuatro personas brutalmente. A una la dejaron hinchada de su cara, a otra una perdió su bebé. Y no, ese video no subió tanto como lo están subiendo con el mío. Yo creo que deben de ese gusto. Esa señora está con la tal Vicky. Esa señora ya me tiene cansada. Yo no he hecho nada malo, pueden preguntar, yo no he hecho nada malo. Investiguen y la verdad, así fueron las cosas. Esa señora tiene una hija trabajando ahí en la catorce. La muchacha tiene una nena de dos meses. La tienen en un edificio que está laborando clandestinamente. Se llama San Lorenzo. La nena está, la tienen ahí cuidando. Tiene la nena dos meses. Cuando no hay nadie que la cuide, la andan trayendo las dos, la hija y la abuela. Y cuando hacen sus servicios, llevan a la niña. Eso tampoco lo saben. Yo ya estoy cansada de esto. ¿Qué es lo que ellas te cobran o han intentado cobrarte? 150, la señora Carmela. ¿150 pesos al día? Al día. ¿Tú ya llevabas mucho tiempo ahí? Yo ya llevaba mucho tiempo ahí. Yo cuando regresé hace dos años, esa señora me quiso quitar. Me dijo que si no me quitaba, me iban a golpear. Ella al otro día me dijo que sí estaba bien, que le diera 150 y me dejaba trabajar. Cosa que no le di y cosa que desde ese tiempo me está molesto y molesto y molesto. Yo ya me cansé, yo ya estoy hasta. Esta señora es la señora conocida como Carmela. Sí, se llama Benita, ella es la Carmela. Y ella trabaja con la Vicky. Ella trabaja con la Vicky. ¿Ustedes han visto que las autoridades intenten hacer algo, poner orden o que ellas tengan algún tipo de acuerdo? No, no. Y aparte, ese día que yo golpeé a la señora, sí llegaron autoridades. Pero simplemente la señora dijo que no, que porque, ¿cómo se llama? Que porque la había golpeado. Yo al oficial le expliqué por qué motivo la había golpeado. Y eso fue, y le expliqué que hace tres años estuve en la cárcel que yo la había puesto. Ok. ¿Hace cuánto, ¿hace cuánto tú te dedicas? Tengo seis años trabajando en esto. ¿Seis años? Sí. ¿Tienes dependientes o familiares que también vivan de tu sueldo? No, tengo nada más un hijo. ¿Cuánto puedes llegar a ser una ganancia? Porque finalmente ese es el tema, ¿no? Sí. Lo que tú puedes ganar en un día, pues obviamente se ve reducido por estas personas. Lo máximo que ahorita he llevado son 500 pesos. No pasa de eso. ¿Y de ahí quieren quitarte prácticamente el 30% de lo que ganas? Ok. Pues, ¿qué edad tienes? Bien, voy a cumplir 25 años. Tengo 24. Muchas gracias.